Y ahora, bueno, vamos a hablar sobre indicadores y acciones para mejorar la comunicación. En realidad, hay muchos indicadores, pero partiendo en una base en donde no estamos comunicando, desde la base de la construcción de los canales de comunicación, es sumamente importante construir una rutina de comunicar, es decir, un hábito de comunicar. Yo sé que es sumamente difícil, y acá los profesores probablemente estén diciendo, pero ¿en qué momento? ¿en qué tiempo? Es cierto, hay muy poco tiempo para comunicar. Pero lamentablemente, si no comunicamos, es muy difícil después comunicar, ya sea porque tuvimos que hacer otras cosas o simplemente porque ese nos olvidó. Entonces, si no lo hacemos y no tenemos un hábito de comunicar lo importante, la verdad es que va a ser sumamente difícil generar un vínculo. Ese vínculo no se va a generar porque queremos hacerlo. La verdad es que tenemos que crear un hábito. Y para crear un hábito, tenemos que ponernos un indicador, un dato para medir. Y al menos, ya por ciertos estudios en México, en Perú, una buena comunicación hacia las familias parte aproximadamente entre 8 y 10 comunicaciones al mes por estudiante. Entonces, tenemos que hacer un hábito de partir e ir midiendo que nuestra comunicación como profesores, como institución, sea aproximadamente entre 8 y 10 por estudiante. Por otro lado, tenemos la cantidad de comunicaciones positivas, que bien lo vimos, que en general las comunicaciones positivas son muy bajas, en general son punitivas, castigadoras y negativas. Es más fácil decir que un estudiante se porta mal, porque es lo que queda, es lo más visible, que decir que un estudiante se porta bien y tiene un excelente comportamiento. Entonces, uno de estos indicadores también tiene que ser que al menos las comunicaciones que nosotros enviamos sean positivas. Yo sé que es difícil de repente ver situaciones positivas. Hay que hacer un esfuerzo, pero ese esfuerzo sí o sí es recompensado por los estudiantes, sino al cabo. Recordemos que los estudiantes tienen muchas variables de su comportamiento, y no necesariamente ellos se quieren comportar mal porque lo quieren hacer. Hay diferentes variables y siempre hay oportunidades para destacar cosas positivas. La verdad es que como cultura latinoamericana no estamos tan acostumbrados a ver aspectos positivos, pero una vez que lo identificamos y generamos el hábito, ya después va a ser cosa de tiempo de poder lograr que al menos un tercio de nuestra comunicación sea positiva. Lo otro es midiendo la asistencia a reunión de apoderados. La asistencia a apoderados es clave porque es el vínculo más formal, por así decirlo, en donde participan los apoderados. Y hablamos de que debe ser un indicador que por lo menos debe ser el 80% de asistencia. Ahora, también es un desafío como profesor hacer reuniones de apoderados mucho más dinámicas, con mucho mejor contenido, porque también es cierto que la reunión es un conjunto de padres que si no hay un interés, es decir, si no hay una reunión de apoderados que sea motivadora, que es como una clase al particular, si no hay una motivación, no hay un contenido que motive a los padres, la verdad es que los padres dejan de asistir a las reuniones porque no le ven valor. Entonces, si no tenemos una conexión con los padres en una reunión de apoderados, va a ser sumamente difícil construir el vínculo. Porque si no los tenemos físicamente, difícilmente lo vamos a tener ya de forma remota. O vamos a tener que hacer más intentos. De hecho, aquí hay varias instancias donde también se les recomienda a los colegios que cuando hacen reuniones de apoderados al menos turnar a los padres, sobre todo cuando hay padres que son separados, principalmente para que los padres logren conocer el establecimiento, conozcan a los profesores y se vinculen. Y así, cuando uno no puede ir por diferentes razones, puede asistir el otro. Pero al menos el indicador es sobre un 80% que sería fabuloso. Luego, tenemos la asistencia confirmada a citación de apoderados. Entonces, cuando no logramos un vínculo, no tenemos una buena comunicación, la verdad es que citamos a los padres y no llegan. Es así de sencillo. El padre siempre va a colocar una excusa. No, que la verdad es que me siento mal, que no tuve permiso en el trabajo. Y la verdad es que hay que tener un indicador de que al menos la asistencia confirmada de los padres, es decir, que asistan realmente a las citaciones, sea sobre un 90%. Si estamos bajo de eso, la verdad es que tendríamos que revisar nuestros protocolos, nuestras comunicaciones, porque finalmente no hay ningún vínculo. Y finalmente, hay un indicador que este ya es binario, porque es sumamente difícil de medir, que es un poquito más cualitativo. Por eso lo dejamos binario, que es la participación de apoderados en actividades del colegio. Cuando tenemos un curso en el colegio donde ningún apoderado participa, pero ninguno, ya es un indicador sumamente crítico. Eso quiere decir que algo está ocurriendo en la comunidad, en los padres, que el sentimiento de pertenencia está absolutamente roto, que no hay intención de participar. Entonces, si bien no tenemos el diagnóstico claro, sí es una alerta sumamente relevante cuando ningún apoderado del curso participa en actividades. Ahora, si ningún apoderado del colegio participa, ya yo creo que estamos en un verdadero problema, porque siempre hay apoderados que están dispuestos a participar. Sin embargo, hay que tener ese dato muy claro. Cursos que apoderados no participan, acá hay una alerta roja, pero a morir. Y estos son como realmente cinco indicadores relevantes a medir.